Todo listo para la partida, 1100 metros. Listas y allá van las participantes. Mala para Linda Maura, queda en el último lugar y busca un poco hacia afuera. También busca hacia afuera Mirren Slu, su jinete la domina y sale por la parte central. Luisana Mía y toma la punta, pone tres largos de ventaja. Está atacando por el centro de la cancha Miss Isabela. En el tercer puesto viene Pacific Rose, ahora ataca Gialoba, pasa al tercero, cuarto quedó Pacific Rose. Viene para el quinto puesto Mirren Slu y también está avanzando por la parte interior de la pista. El ejemplar Matilde recorre en el primer cuarto de milla. Luisana Mía adelante con dos largos, Miss Isabela en el segundo. Mirren Slu ataca y también el ejemplar Linda Maura que se ha recuperado muchísimo. Cuando giran la última curva, entran al derecho. Luisana Mía, Miss Isabela, Linda Maura y Mirren Slu peleando la punta. Tiende a dominar el ejemplar número 11. Luisana Mía insiste por el centro, Miss Isabela. Miss Isabela y Luisana Mía cabeza a cabeza. Ataca Mirren Slu para el tercer puesto. Luisana Mía dominando. Insiste Matilde también por la parte interior de la pista. Matilde, Luisana Mía están peleando. Pasó Matilde a liquidar la competencia. Número tres, Matilde. Segunda vez Isabela, tercera Luisana Mía. Cuarta Mirren Slu. Quinta Princes Gigi. Después Pacific Rose. Linda Maura Gialova. Nedare. Aún tuvo su penúltima Linda Alejandra. Y Musanit Princes en el último puesto.